Hace mucho tiempo que no venía acá también. Sí, hace mucho. Muchísimo. ¿Cuántos? ¿Cinco o seis años? Sí, seis más o menos, sí, sí. Después dicen que estoy escondido, pero bueno. Yo siempre prefiero dar un paso al costado y no poner a la gente rehen de discusiones y todas estas cuestiones de la política que no sirven para nada. Pero bueno, uno tiene que... La otra vez habíamos venido a contestar, si usted lo recuerda, bueno, esas famosas acusaciones que quedaron en nada, ¿no? Creo que en esto el verdadero axioma es el tiempo como de las cosas, siempre iba trayendo la verdad. Así que bueno, pero bueno, pasó el tiempo, ahora tiene uno que volver, pero motivado por declaraciones de concejales de nuestro partido, ¿no? ¿Le llamaron la atención? Sí, me sorprendieron y negativamente. Creo que no solo a mí, sino a un montón de afiliados, de peronistas, dirigentes del justicialismo, ¿no? Algunos me pidieron que conteste, otros me pidieron nada, digas nada. No, pero me parece que algunas cosas hay que decirlas, pero como para cerrar el tema, ¿no? Uno no quiere prestarse a estas cuestiones que lo único que hacen es desprestigiar a la política como actividad. Y lo que nosotros necesitamos es justamente que la política se vuelva a valorizar y la política se valoriza a través de la gente, a través de lo que hace o dice la gente, ¿no? Todo surge porque el justicialismo no presenta listas, ni candidato a concejal ni candidato a intendente. Entonces, obviamente, se apunta a los referentes actuales. Y Francisco, como se decía, dijeron, sí, la verdad, nosotros nos sentimos con una falta de acompañamiento en esta historia. Estuvimos dando la cara mucho tiempo, cuando en realidad debió haber dado la cara a otra gente en alusión a usted, y que usted apoya a otros espacios. No, bueno, pero ahí creo que está el problema, ¿no? Bueno, el problema que tiene el justicialismo es que no tiene oferta electoral competitiva para la ciudad, atractiva para la gente, para proponerle una propuesta de gobierno a la ciudad. La tienen otros candidatos que sí han trabajado para ello. Bueno, a ellos yo los felicito, ¿no? Pero bueno, el justicialismo tiene un problema, que ni siquiera es una interna. Es un problema de... Tampoco creo que los concejales no hayan sido acompañados, porque, fíjese, uno está en un tercer mandato, 12 años, 8 años, eso es acompañamiento del justicialismo, si no, no se logra el voto. Pero bueno, después, esto es política, la política, el dirigente la va haciendo con lo que va construyendo, uno cosecha lo que siembra. Pero de ahí a pensar que... Yo tengo la culpa porque me ponen el nombre, bueno, parece que es un deporte ahora, cada tanto echarle la culpa a Príncipe. Después de 8 años, digamos, que uno no está en el gobierno y que no pretende en aquel momento, creo que fue una reflexión, una decisión acertada, decir, bueno, se cerró una etapa, que fue la del gobierno justicialista, triunfó otra expresión política en la ciudad, hay que salir a construir algo nuevo, eso era lo que se reclamaba, en ese esquema convenía que la gestión anterior ya no tuviese la presencia ni el condicionamiento a las nuevas figuras que iban surgiendo. Es decir, que usted no esté. Que yo no esté, de manera directa, de manera velada, también es una decisión mía, mirá, nosotros nos vamos a condicionar, vayan haciendo su propia personalidad, su propio estilo político y propónganle a la gente qué quieren hacer con San Carlos. Eso siempre el justicialismo lo acompañaba, si no vamos a quedar siempre a todo el pasado, o a una figura que no tiene ganas de estar en este sentido, pero bueno, se fue dando, y bueno, tenemos un resultado que hoy es problemático, que tampoco me parece que uno tiene que discutirlo a través de una cámara o de un micrófono, creo que los compañeros somos lo suficientemente maduros como para poder juntarnos y charlarlo. Así que en eso yo no vengo acá, viste, ahora, ahí, no, porque una vez dijiste que el otro dijo que lo que pediste, lo que no pediste, lo que hiciste, lo que no hiciste. Eso me parece muy infantil, digamos, ¿no? El resultado está a la vista, hoy no tenemos una propuesta electoral, es algo que causa sorpresa en la provincia, en la dirigencia provincial, departamental. Bueno, trataremos de encontrar una respuesta a eso. Pero esto que se está viendo entre el chile hoy no lo es, no es una respuesta. Creo que, la verdad, que echar culpas no es la cuestión, digamos, cada uno hará su autocrítica, cada uno deberá hacer su autocrítica, ver qué es lo que hizo y lo que no hizo. Pero que cuando la culpa lo tienen los demás, hay un problema también, ¿no? Es decir, que usted lo que dice es, no se ha trabajado en este tiempo para lograr una oferta electoral competitiva. Yo creo que sí, no tiene un efecto electoral competitivo, por lo cual no tenemos candidatura. Cuando siempre fue un clásico, digamos, dominado por la política, el clásico de peronismo-radicalismo, llámelo como quiera, que dominó la escena política durante mucho tiempo en San Carlos, con sus dirigentes de esa época. Ahora hay otra época. Lo que dijo Francisco ayer es, el diálogo que había mantenido con usted, que usted iba a apoyar la candidatura de Ariel Rinaud. Es por eso. Si ahora vamos a entrar en lo que se dijo, lo que no se dijo, desmentí, desmentí, yo dije, yo no dije. A mí eso me parece que no va. Y que además, a ver, que ese es el otro problema, ensucia, pone sospecha en personas que no tienen nada que ver con esto. O sea, ¿qué tienen que ver los dirigentes de la Alternativa San Carlina o de Somos San Carlos con las cuestiones del peronismo? Nada. Entonces, ¿para qué traerlo? ¿Para qué involucrarlo? No sé, qué sé yo. Yo no vengo con el ánimo ni de discutir, ni de pelear, ni de insultar. Yo nunca compartí ese estilo de hacer política, ¿no? Y no la comparto ni la voy a seguir compartiendo. Por eso quiero también hablar de otras cuestiones. Así que me parece que yo cerraría, digo, un capítulo final de esta novela que no siga más. Si hay madurez política, se podrá hablar. Y si no la hay, bueno, seguirá siendo problema en todo caso. Pero bueno, ahora el justiciario va a tener un desafío que después de estas elecciones ver cuál es el resultado y ver cómo se posiciona de nuevo ante la sociedad para volver a proponer para que la ciudadanía lo acepte electoralmente en las propuestas que tenga. Y ya está. Y esto no es nada trágico. O sea, sucede. Y ya está. Cada cual será la crítica que tiene que hacer. Yo en ese sentido trato de ser un dirigente que condicione lo menos posible estos procesos y quedarse, digamos, yo considero que lo que ha sido el ciclo mío de concejal, de intendente, es un ciclo que ya tuvo su momento histórico como cumplido y que el espacio tiene que ser para otro, que es también lo que se reclamó. O sea, los cargos partidarios que se llaman la política, las departamentales, la unidad básica fueron cubiertos por otra gente. No por mí. Yo ahí no intervine. Entonces, bueno, son los que les toca la conducción del momento que para eso la pidieron. Entonces, bueno, ¿convocarán o no convocarán? Bueno, ya está. Lo cierto es que, bueno, hay un universo de compañeros de peronistas en estas elecciones que no tienen un candidato propio surgido de sus filas para elegir. Bueno, es otra cuestión. Tampoco es un problema, digamos, ¿no? Pero bueno. ¿Y cómo se imagina estos años que vienen para el justicialismo? ¿Se lo imagina intentando reencauzarse? ¿Se imagina acercando posicionamientos con algunas vertientes? Sí, yo creo que sí. Son crisis. De las crisis siempre se puede salir, digamos, ¿no? Siempre la política implica la negociación, la aceptación de los problemas, las críticas y las autocríticas. O sea, que me parece que es un proceso que debería abrirse. Lo veo totalmente equivocado si se presenta a hacer a través de los micrófonos. Porque lo que hace es desprestigiarnos. O sea, es como... Pero bueno, no, yo... A ver, yo trato de restarle... Vamos a restarle importancia a esto. Son las expresiones de los concejales que siguen en mandato. Nadie pide gratitud por las cosas que se han recibido ni nada. Bueno, listo, ya está. O sea, pero bueno, cuando se echa la culpa, digamos, también hay un problema ahí. Pero bueno, yo no voy a entrar en esas polémicas ni revivir cosas ni nada por el estilo ni hacer un recorto de los últimos años las cosas. Me parece que no. Creo que cada cual tiene que asumir las funciones en las que está y a través de ahí ponerle su estilo, su personalidad, su personalidad política para ver hasta dónde se puede llegar. Creo que es la ambición de todos. ¿En algún momento pensó volver al ruedo político, digo, electoralmente hablando, no? No, no, electoral no. No, no, en lo electoral no, porque me parece que ya estaba, era un psicocumpido, si no, esto parece, las historias que se repiten, viste, y me parece que no. Todo siempre debe avanzar hacia una solución que vaya, siempre sea la síntesis hacia algo mejor. O sea, volver otra vez en las figuritas repetidas no me parece que a veces sea tan bueno. Esa es mi visión, digamos, de la manera de hacer política. Yo no soy dueño del partido de justicialismo, yo no le voy a decir a cada uno lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Yo considero que la gente, quienes están en política son gente capaces para hacer las cosas. Para cerrar, Omar, aquí... yo lo que quiero hablar es de otro tema. Solamente esto, ¿a quién crees que va a votar el justicialismo en esta elección? Y tendrá que ver, hay tres opciones. Yo, ahora, por eso, y hay una opción, digamos, como nueva, que es el fenómeno de los partidos distritales y los partidos vecinales, que ayer lo planteaban como algo malo. Y yo, la verdad, que no veo que sea malo la existencia de partidos vecinales. En todo caso, los partidos vecinales hoy están ocupando un espacio que estaba en la política de San Carlina y que probablemente fuera el que terminó cediendo al justicialismo, ¿no? En política hay un axioma, ¿no? el que los espacios que nos ocupan los ocupa otro. Entonces, si surgen los espacios y a mí me parece que también nosotros como dirigentes, los que hemos estado y los que están, también tenemos que tener un gesto de madurez política en que esa gente que está haciendo algo valioso porque no viene de actividad partidaria, sino que se agrupan en partidos vecinales con la idea de proponerle a San Carlos cosas, es algo que hay que valorar. Entonces, uno no los tiene que recibir en esto mostrándole estas peleas de que están haciendo cosas malas, de que hay sospechas, no, porque a vos te ayuda este, a vos no, el otro está trabajando para vos. No, son vecinos que se han organizado bajo una figura estrictamente en lo local, siendo independientes de todo otro partido, sea demócrata, progresista, peronista, radical, de cambiemos, lo que sea, y tienen ganas de hacer algo por la ciudad. Eso, hay que bienvenirse. Entonces, lo que me parece que los otros que venimos de los aspectos tradicionales de la política, los más acostumbrados, tenemos que saber recibir a esta gente que tiene ganas de hacer las cosas y bueno, el peronismo tendrá que votar, qué sé yo, elegirá por cada uno, pero a mí, digamos, también me duele que haya sido desde dirigentes del peronismo que se le abra la puerta a esta manera de hacer política con las descalificaciones, con los insultos, fíjese que cómo seguimos, y esto también es un problema, cómo seguimos marcados en la idea de que se hace política hablando mal del otro. Y eso es un gran problema, eso es la grieta. Entonces, hay que tratar de salir de eso. Entonces, dejemos a esta gente que está en los partidos tranquila, que hagan lo que tienen que hacer, ellos tendrán sus ideas, sus propuestas, que las trabajen, para eso se juntaron, para eso se unieron, para eso hicieron partidos locales, para eso consiguieron la lista, consiguieron afiliados, etcétera, etcétera, que se postulen, pero no nos metamos nosotros que no somos actores ahora en el proceso electoral, además ni siquiera estamos en el proceso electoral, para decir, bueno, yo lo digo en esto porque vos sos mi adversario, tengo que tratar de ganarte, no, nosotros estamos afuera. Entonces, la idea es decir, bueno, entonces en ese sentido yo lo que pido es un poco, una especie de disculpas, este, por los escenarios, porque después se prenden, y aparecen, este, en los celulares, los chat, los mensajes, las fake news, todas las cosas falsas, que trabajan sobre eso, y lo peor me parece que pasa el justicialismo, es abrirle las puertas y darle de comida a la gente que trabaja en esa política sucia, barata, para estar haciendo esas cosas, esos chats que trascendieron fueron falsos, ¿no? Sí, pero obvio, pero obvio, yo no entiendo nada, mucho de eso, yo ni siquiera uso las redes sociales, pero cualquiera que lo mira me dice, no, esto es retrucho, fíjate, porque las fotos que pusieron las toman de acá, no hay nada que ver, bueno, este, pero bueno, si a ustedes les da de comer a esa gente que también saca negocio de eso, y está mal, me parece que nosotros tenemos que poner el horizonte de la política en otras cuestiones, sobre todo en local, y bueno, y San Carlos tiene hoy opciones, va a tener tres opciones, y cada uno elegirá la que le parece más conveniente, digamos, o sea, y listo, ¿no? porque, no sé, hay una cosa además como que, no sé, como que quieren tildar que nosotros, que el peronismo está actuando como un contaminador de toda la escena con este, con el otro, se vio con la mitología griega que estaba el rey mida, que decía, vete, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, y para eso a mí me han dado el poder de que, no sé, que lo que yo le paso al lado o hablo lo convierto en peronista y una peste, ¿no? Así que cuídese que lo estoy transformando en peronista también, vete, entonces me parece que son semejantes tonterías que, así que yo lo que quisiera que, mire, en la campaña dejen tranquilos a los tres candidatos, Plasensotti, Aguesner, Arrinaudo, que hagan su campaña, que la hagan de la manera más positiva, más propositiva posible, alejándose de las viejas peleas que hemos tenido y que fueron duras, o sea, recordémoslo, la época nuestra, me parece eso que hay que superarlo, la época de, de, de los insultos y de los agravios, hay que ya hasta demostrar que podemos hacer una cosa mucho más noble, así que, y que los tres candidatos salgan en ruedo y, y el peronismo que no tiene candidato propio y elegirá entre los tres, qué sé yo, yo no voy a dar una orden, aquí no tengo poder para ordenarle a nadie que es lo que tiene que ser, ni condicionar, hagan esto, hagan lo otro, cada uno sabrá qué es lo que quiere en el orden local para, para tres candidaturas y a mí me parece lío tanto lo que ha hecho en su momento el surgimiento de Alternativa San Carlina como hoy el surgimiento de Somos San Carlos me parece en experiencias que en la política son valiosas, son nuevas, son valiosas y creo que tienen cosas para proponerle a la gente, entonces yo no puedo atacar esa, yo no puedo atacar eso, me parece, me parece bien, si lo que tendríamos a hacer los peronistas es puertas adentro y empezar a decir, che, qué nos está pasando que dejamos de ser protagonistas de la vida política y ahora, no sé, parece que vamos a ser protagonistas de otro conventillo, nada más, o sea, yo quiso que el protagonismo sea electoral, pero bueno, está, así que, hace mucho que no venía, vuelvo a venir, espero que pase mucho antes de volver, porque después, no sé, si estás porque estás, si no estás porque no estás, si no hablaste porque no hablaste y si hablaste para qué hablaste, o sea, yo la verdad que, la verdad que tengo ganas de sentirme, digamos, a un costado, no sin tener injerencia, pero estar a un costado y no ser el protagonista central de nada, bueno, pero todo esto de ayer, bueno, como el único nombre y apellido que pusieron es el mío, este, vengo para eso, después, indirectamente han aludido muchísima gente que sabrá lo que va a ser o lo que va a decir, yo de alguna manera también creo que trato de representarlos, porque pensamos de la misma manera, así que yo le pido disculpas por tener que venir a hablar de estas cosas, no era, no es la intención, pero, ojalá que tengamos para el 16 de julio unas elecciones tranquilas, con altura, ¿no? que se pueda estar con altura y que los tres candidatos sepan proponer, sepan debatir ideas, sepan entusiasmar a la sociedad y la apelación a los otros, a los dirigentes políticos, que seamos lo suficientemente maduros como para no ensuciar ni empañar ese proceso electoral dándole pie a las cosas falsas o a las mentiras, no desanimemos a la gente que quiera hacer cosas, ¿no? Está muy bien, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, y bueno, tú me nota a ver cuándo es la próxima que vengo, digamos, porque si no... Que no pasen 5 o 6 años más. Sí, más o menos, digamos, pero bueno, eso ya le repito, eso no es estar escondido ni cosa por el estilo, cada uno asume la forma de... Nobleso diría también el responder un poco y dar otra campana. Sí, porque después está, ah, viste, no salió a contestar, esa política de los desafíos también a mí me parece bastante tonto, digamos, pero bueno, quería tener estas palabras, digamos, reitero, una sorpresa, digamos, negativa en esta manera de actuar, espero que dentro del peronismo tengamos suficiente cordura y madurez para podernos haber a revitalizar un proceso y a ver qué hay que hacer y que... Y bueno, que cada cual haga su autocrítica, digamos, ¿no? Creo que hay un problema cuando todo el mundo ve las culpas en los demás.